Y que incluso, estando en España, la esposa de Ozuna estaba en un piso y ella estaba con Ozuna en otro. Estas son algunas imágenes de ella. Ya me imagino que la gente la ha extorqueado, la ha buscado y todo. Mírenla aquí. Porque me siento bastante engañada. O sea, realmente nosotros tenemos unos planes de futuro. Yo me enamoré. Oye, planes de futuro con Ozuna y ella se enamoró. Pero peor es Ozuna. Porque yo estoy seguro que él sabe a lo que ella se dedicaba. Claro. Poniendo el nombre nada más en Google, ya te sale. Y más el de ella, ¿verdad? Pero espérate que ahora yo voy con Ozuna, porque Ozuna no es un santo. Usted sabe que Ozuna hacía lo mismo que ella, versión masculina. Babel, me imagino que ese es su nombre artístico. Mírenlo aquí, está verificada. Pero yo le di a seguir y ella tiene su cuenta privada. Aunque estoy viendo que ha subido historia. Ah, despreocúpate que ella te sigue a ti. Oh, parece que me siguió ya. Epa, Claudia, carajo. Espérate, zapata, ven a ver. A ver, 117 tiene. Cuando empezó el lío, ella tenía 114 mil suscriptores. Y ahora tiene 117. Y su cuenta es privada. Fue que me aceptó. Cuando yo le doy a Linktree, que es para tu ver los enlaces, esto que está aquí. Ella nada más tiene OnlyFan y Twitter. Observe. Le doy. Ah, pero mí... Ah, míralo aquí. OnlyFan, Twitter y TikTok. Ok. Parece que cuando yo lo vi, no tenía ese de TikTok. Pero míralo ahí. OnlyFan VIP. OnlyFan normal. Aquí se lo pongo para que lo vean. Y... Y TikTok. Ahora, ustedes ponen el nombre de ella en el... En el... ¡Epa! ¡Epa! Si ponen el nombre de ella en Google, te van a salir todas las imágenes explícitas de ella. Explícitas. La vida te pondrá obstáculos, pero los límites lo pones tú. Eso escribió ella junto a ese video de... Pero ese Ozuna, ¿en serio ese? ¿Ese Ozuna? Ay, pues ya está viendo un video de Ozuna. Sí, mira. Eso no es viendo el video. Es que ella estaba ya en tarima. Ella estaba en concierto acompañándolo a él. Pero que ella... ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Ah, pues va! Ella está grabando... ¡Oh! Claro. Ella está grabando el monitor que viene siendo cuando tú representas el video de la artista. Está cantando. ¡Oh, sí! Diablo, peligrosa. Pero tú eres... No, pero peligrosa vino brillante hoy. Claudia Babel es el nombre artístico de la chica que... Dice que Ozuna le ofreció hasta matrimonio. ¿Qué pasa? Que uno no puede buscar el nombre de Claudia Babel en Google. Se le frisa a la computadora y no te deja ver nada. Todo lo que sale es... No, por. Yo le doy aquí... Abro el navegador, por ejemplo. Me conecto. Ahí estoy. Mira, ahí dice Claudia Babel. Mírenlo aquí, ¿verdad? Ok. Yo le... Abro ese navegador. Abrir. Yo no creo que se vaya a ver. Miren, miren, miren. Miren todo lo que sale. El nombre de ella, ¿verdad? Miren. Ojito tapado. Bloqueo de visión. ¿Por qué aparece bloqueo de visión? Porque todas las imágenes de la chica es... Privada. No por. Es el esposo de Ozuna, ¿verdad? Oigan lo que dice Claudia. Sus hijos. Él me decía que era una trabajadora de él. Que no era su pareja. Que simplemente trabajaba para él y la madre de sus hijos y ya está. Entonces, tomando como parámetro lo que dijo la peligrosa ahorita, dentro de lo que ella dijo, es cierto, si la esposa de Ozuna ahora dice, ok, me va a dar para ti, porque te ha aguantado... Mucha. No solamente mujeres, sino hombres. Supuestamente. Que se sabe en Puerto Rico y se sabe en todo lo mal. O sea, acuérdense que salieron unos videos de Ozuna. Cogiendo. Cuando él se dedicaba a hacer eso para sobrevivir. Un oficio, está bien. Se entiende. Ozuna, se entiende. La necesidad te puede llevar a hacer cosas que después tú te puedes arrepentir de lo que hiciste. Perfecto. Pero, en el caso específico de Ozuna, y él tiene muchas colas. ¿Qué pisa? Sí. Porque no es el primer escándalo donde él se ve envuelto. Él está metido en otro escándalo por la muerte de Kevin Fresh en Puerto Rico. ¿Recuerdan? Y eso ya es a nivel de justicia. Y ahí sufren los hijos si él cae preso. Y la esposa. Y sabrá Dios lo que ha tenido que aguantar la mujer. En silencio. Porque la mamá de Kevin Fresh ha dicho y ya públicamente ha señalado a Ozuna y a Saavedra, el ex manager de Ozuna, ese novio de Clarisa Molina, la del gordo y la flaca, la dominicana, la modelo. Pero, ¿verdad? Ella ha vinculado a esos dos con la muerte de su hijo. Su hijo, Kevin Fresh, era gay. Públicamente gay. Y se decía que mantenía una relación gay, supuestamente con Ozuna. Él sigue. Decía que era una trabajadora de él. Que no era su pareja. Que simplemente trabajaba para él y la madre de sus hijos y ya estaba. Donde es la declaración que está diciendo Claudia de que la menospreció, le bajó el nivel. Porque yo tengo entendido que los hombres cuerneros, los hombres sinvergüenzas, charlatanes, sin principio, alimaña, rata de dos patas, animales rastreros, De espojo de la vida. Diablo. Que se yo, qué ponzoñosa. Te estoy hablando a ti. Exacto. A esa pata. Diablo. Siempre han tenido un código y es que la mujer de la casa, la madre de sus hijos, su esposa, la que lo cuida, siempre están en el primer lugar. Y nunca la niegan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!